La educación pública sigue haciendo esta vida de transformación personal y social, porque la educación es un bien público y es un bien social. No se la puede ni privatizar ni... Soy Roberto Folari, profesor emérito de la Universidad Nacional de Cuyo, y estamos aquí porque se hace imprescindible la defensa de una universidad gratuita, abierta a todos y a todas, una universidad donde no haya que estar pidiendo un ticket para poder venir, y una universidad donde efectivamente en los últimos 20 años han podido entrar muchísimos sectores de clases populares, clases medias, bajas, que antes no tenían acceso a la universidad. La universidad es un sitio que entonces es bueno que esté abierto para todos y para todas, y que está en peligro ante las posturas privatistas, especialmente las del candidato que obtuvo más votos, que es prácticamente la de eliminar el financiamiento estatal a la educación. Ellos dicen que financiarían vouchers, pero ya se sabe en otros países, y así lo han dicho gente cercana al candidato, en realidad se subvenciona a los vouchers un tiempo y luego ya se deja que la gente tenga que pagarlo por ellos mismos. Con lo cual ese sistema, que ya es un sistema que divide a los colegios y a las universidades en buenas y malas, en más caras y menos caras, en algunas para los ricos y otras para los pobres, si encima luego se les quita todo financiamiento público, se convierten en miles negocios en los cuales van solamente aquellos interesados que pueden tener muchísimo dinero como para poder pagar eso. Mi nombre es Adriana García, soy una docente de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Filosofía y Letras, pero en estos casi 39 años ininterrumpidos en la Universidad Nacional de Cuyo, tengo que dar testimonio que la universidad fue creada en 1939, que ha pasado por numerosas crisis, que ha pasado hasta por golpes de Estado, y sin embargo la universidad sigue, y sigue junto al pueblo, junto al pueblo de Mendoza, de la región de la República Argentina. Yo creo que si la sociedad no toma conciencia de la necesidad de ver la universidad como un apoyo a todo lo que hace en la vida, y cuando yo digo Universidad Nacional de Cuyo, yo estoy diciendo también carreras como medicina, como enfermería, los técnicos en salud, odontología, las ingenierías, estamos en seis departamentos de toda la provincia con los ITU, el Instituto de Seguridad Pública, pensar en la docencia, en la docencia primaria, en la docencia para la discapacidad, hospital universitario, pensar también que tenemos consultorios odontológicos gratuitos, consultorios externos clínicos gratuitos, que tenemos también asesoramiento jurídico. Cuando uno mira a su alrededor, ve a la Universidad Nacional de Cuyo, la tiene que ver, porque es de Mendoza, es de la región. Somos estudiantes de teatro de la Universidad Nacional de Cuyo, y vinimos hoy a la Semana de las Artes, hacer una intervención que no se pudo llevar a cabo porque la legislatura cerró las puertas por el miedo que tienen a los reclamos del pueblo en las calles. Entonces, como estudiantes autoconvocados, que quedamos acá en la calle, todos caracterizados, decidimos hacer una intervención reclamando por la educación pública, por el presupuesto para la Universidad Nacional de Cuyo, y para toda la educación en Mendoza y en Argentina, y también para reclamar cuál es el espacio que tiene el arte como trabajo en la ciudad de Mendoza. También queremos hacer hincapié en sostener la memoria, en hacer conciencia sobre nuestros derechos, derechos como estudiantes, derechos como docentes también, futuros docentes, y apoyar a los docentes de la universidad que están reclamando por salarios dignos, y sumarnos también a todas las convocatorias y los reclamos de la gente que está luchando por sus derechos en la Argentina, en esta situación de crisis que estamos viviendo. Así que, muchas gracias. Hacer una invitación también, ya que hay falta de espacio, salir a ocupar la calle, agruparse, tener cuidado, y luchar por nuestros derechos, y apañar y apoyar a quienes ya lo están haciendo y lo vienen haciendo. Vamos a recuperar la memoria, a no perderla. No solo fueron 30.000, fueron 30.400. No reivindiquemos genocidas. Esto ya ha pasado, hemos luchado mucho como pueblo para llegar a este lugar. Hay gente que trabaja todos los días para no perder la memoria, y que hoy en día se realicen actos a favor de genocidas, es muy grave, es sumamente grave. Así que invitamos a informarse. El arte es trabajo. El arte es trabajo, la ausencia es trabajo, la educación es para todos, libre y gratuita. Nuestros derechos están en peligro de la extinción. En peligro de la extinción. En peligro de la extinción. Gracias. Gracias.